Hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien este día de hoy. Yo estoy muy feliz porque el día de hoy voy a utilizar una de las primeras tintas que usé cuando empecé a tatuar. En realidad fue la segunda, pero veamos de qué trata todo. Las tintas Kurosumi, la cual viene en diferentes tonos, pero yo había probado solamente la tinta negra. Y el día de hoy voy a estar probando los diluidos, es decir, el tono puro, el intermedio y el más claro. Bueno, para tatuar este tigrecillo que tenemos acá, vamos a ver qué tal me va el día de hoy. Ok, como viste en la historia anterior te había mostrado esto con las puras líneas. Y ahora fíjate bien que acá le he dado sombra a los bigotes, sombra al fondo. Y eso también responde a la pregunta que me hicieron hace unos días atrás una persona, me acuerdo, mientras estaba tatuando. ¿Qué pasa si tengo una imagen muy clara? ¿Cómo sería el fondo? En este caso tengo los bigotes que serían, digamos que blancos y el fondo es oscuro para que resalten. Y fíjense ustedes que la línea se nota, pero le da un poco de fuerza. Y aquí tenemos la otra parte, también es sombreado esta parte de los bigotes para darle fuerza, para darle volumen a la hueadita. Entre otras cosas, seguimos con más teoría culada. Fíjense ustedes, para terminar esto. Acá tenemos los pelitos, digamos del hocico, del animal. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues fíjense ustedes, con la aguja curva, ya sea 15, 11, la que sea tu preferencia. Lo vas haciendo con tinta diluida, por supuesto. Y tienes que hacerlo suave. No te vuelves loco fincando demasiado porque si no, no va a quedar sutil. Muchísimas veces nos frustramos y no nos damos cuenta que lo que nos falta es un poco de sutileza y delicadeza. Fíjense acá, de este lado lo hice pero mucho más suave. A esta parte le falta el sombreado para seguir dándole un poco más de volumen. Gracias. 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 Gracias.